Hey, hola que tal, todos sean bienvenidos a otro episodio, yo soy el Vicio Gamer y ustedes saben por qué es especial el 28 de septiembre en el mundo de los videojuegos bueno, quédense y que ya lo vamos a averiguar, vamos Ajá, chicos, el 28 de septiembre es especial para mí porque uno de los juegos o uno de los survival horror favoritos, empieza ese día, la odisea de Jill Valentine comienza un 28 de septiembre en la ciudad de Raccoon City y bueno, vamos a recordar aquellos tiempos, era el año 1999 cuando lanzaron este Resident Evil precisamente en noviembre fue lanzado para todo lo que es América, continente americano fue lanzado este videojuego, en la producción estuvo Shinji Mikami, también estuvo por involucrado en el diseño de niveles, también Kazuhiro Aoyama fue el director de este grandísimo título pero bueno, acompáñenme un rato a jugar y mientras vamos jugando vamos comentando un poco la partida, vamos hablando un poco vamos nombrando todo lo que son el desarrollo, las anécdotas el antagonista de este juego que es grandioso, así que van a ver cosas muy interesantes y espero que la pasen bien y me acompañen un rato en este gameplay y bueno, quizás los lleve hacia esa época que estaban haciendo ustedes en el 99 tenían el juego, lo jugaron en su momento, en su época, lo jugaron después todo eso me lo dejan en la caja de comentarios, pero por el momento, vamos allá bueno chicos, ya estamos en la pantalla principal del juego vamos a comenzar esta partida en modo difícil en modo difícil porque somos unos machos de verdad experimentados, veteranos ya con Resident Evil bueno, un gran título, un título interesante esta intro, quien no la recuerda todo empezó un día ordinario de septiembre en Raccoon City voy a dejarles que disfruten esta me voy a callar un poco para que se la vacilen y para que recuerden que estaban haciendo ustedes en el 99 que impresiones tenían yo estaba aterrorizado cuando vi esto por primera vez vemos ahí un montón de zombies, una manada, si se puede decir llega la policía los van a contener y ustedes dicen conchale, estamos nos salvamos muy emocionante, me trae bastante recuerdo detrás de ti imbécil y los matan ok no, no pueden no pueden con los zombies son demasiados que va miren como quedó todo la ciudad quedó hecha nada gran introducción para un gran juego no es mi recién favorito pero si es un grandísimo videojuego muchísima gente yo sé que le encanta y para muchísima gente es su resident evil favorito hay gente que se inició con este resident también en su momento yo no yo me inicié con el primero en Sega Saturn pero si reconozco que este es un gran juego bueno empezamos chicos somos Jill Valentine ajá la misma chica que podíamos seleccionar en el primer resident evil y este resident evil tenía unas características muy interesantes ya vamos a ir comentando en el video cuáles eran bueno fíjense que aquí estamos rodeados y nos salvamos abrimos la puerta y nos hemos salvado por los momentos me encantaba también la música de los resident evil fíjense algo aquí ajá ajá el 28 de septiembre o sea que eso es hoy hoy los monstruos tomaron la ciudad bueno y de alguna manera seguimos vivos en este desastre estamos aterrorizados recuerdo que en su momento esto causó a mí me daba muchísimo miedo jugar los resident evil los jugaba siempre acompañados siempre me he hecho una pregunta ¿a quién se le ocurre también salir en minifalda para un evento como este con los brazos descubiertos como si fuera a modelar no sé una gran pregunta que hay que hacerle a Shinji Mikami ahí ¿qué estás pensando bro? ok esta persona no quiere ir con nosotros a ningún lado si quiere quedar aquí nada él vio como se comieron a mucha gente no sé qué está asustado y no quiere irse de aquí bueno vamos a dejarlo tranquilo no lo vamos a obligar tampoco que vengan nosotros chicos una de las características importantes que tenía este resident evil con respecto a jugabilidad era el giro de 180 grados para movernos mucho más fácil lo implementaron en este resident evil también hay algo interesante fíjense esto que está aquí es una reloading tool que es como una herramienta para crear municiones teníamos unas especies de pólvora y con esas pólvora creábamos distintos tipos de municiones eso era algo nuevo en resident evil también aquí un aspecto que hay que tomar en cuenta es que se empezó a torcer un poco se empezó a torcer un poco lo que era resident evil porque en este juego se dispara muchísimo se dispara demasiado diría yo algo también que es novedoso es que ahora los personajes subían y bajaban escaleras en el otro resident evil en el 2 en el anterior si había unas escaleras tenías que presionar el botón de acción y era que subía mediante una animación aquí no aquí puedes subir y bajar como tú quieras igual los zombies lo pueden hacer eso es algo nuevo bueno lo de la pólvora era algo nuevo también fue lo que se introdujo aquí en la franquicia y también lo que veníamos comentando hace rato que era disparar o sea que se disparaba demasiado para un resident evil aquí ya se venían torciendo lo que era resident evil y mi cambio se vio que lo quería enfocar un poquito más hacia la acción fíjense que igual contábamos con unos baúles el típico baúl de siempre estos manuales uno los lee y no sé qué y después los desapar los borras de tu inventario y aquí están las pólvoras de las que estaba hablando ustedes los pueden uno las mezclaba en ese momento y salían distintos tipos de municiones bueno la máquina de grabar como siempre eran aspectos muy interesantes este juego en su desarrollo se rumoraba mucho en la época en las revistas de esos momentos que estaba pasando por problemas porque al parecer Sony había comprado la exclusividad de un tercer resident evil fíjense esto después del éxito que habían tenido las dos primeras entregas en en playstation entonces Sony compra la exclusividad de resident evil pero Shinji Mikami ya estaba ya venía molesto con la directiva y con Sony y como trabajaban ellos resulta que él ya estaba trabajando en resident evil code veronica esto fue en el 99 de hecho en ese año también se habían visto algunas capturas de ese juego y Shinji Mikami estaba como molesto con Sony ojo estos son rumores vamos a contar varios a ver y luego ustedes me escriben en los comentarios porque creen ustedes que es cierto o no resulta que él estaba molesto con la empresa y dijo bueno está bien yo voy a hacer la tercera parte para Sony porque es algo contractual eso es algo de 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 se dice que por eso este resident evil también recicló muchísimas cosas del segundo que no es tan diferente y bueno es algo que es algo que puede llegar hay un alto porcentaje de que esto sea verdad eh de que resident evil 3 no sea tan tan variado pero bueno también se dice que que él insistió que él insistió en hacer este resident evil y trabajar también en conjunto para la versión de drinkas eh es algo también que puede es algo también que puede ser muy cierto eh Shinji Mikami obviamente quería trabajar en un resident evil en tres dimensiones con Claire volver ahí a la protagonista de resident evil 2 así que las dos ambas historias son son muy ciertas pero en este resident evil es el de en los primeros dos podías elegir a un par de personajes podías elegir un par de personajes y jugabas con ellos los alternabas y en el resident evil 2 eran dos discos y en este no en este había un solo personaje también en resident evil 1 podías elegir a dos personajes y aquí no mira por qué está gritando alguien vamos a ayudarlo pero aquí corren las balas esto ya no es como el resident evil nuevo tomamos el mapa bueno estamos jugando un poco y vamos a compartir mientras tanto vamos a hablar sobre el resident evil y sobre este resident evil en específico bueno chicos y era algo que Shinji Mikami quería hacer que hubiera un solo personaje un personaje icónico que fuera del primer resident evil como Jill de hecho es mi personaje femenino favorito en la saga de resident evil este y bueno salió así una de las características también muy interesantes y que a mi me encanta de este resident evil es su antagonista su villano que tiene una personalidad increíble que es Nemesis por qué es tan especial Nemesis bueno porque es un es un villano un hueso duro de roer un hueso duro de roer realmente y nos va a perseguir nos va a hacer imposible todo el juego yo aquí les voy a dejar imágenes más adelante de la partida para que vean cómo es Nemesis y cuál es la persecución de hecho mucha gente ya la conoce pero para los que no lo conozcan este villano icónico en la industria de los videojuegos allí vemos uno de nuestros compañeros ¿quién es Nemesis? Nemesis es un mutante creado por Umbrella para borrar a todos los miembros del equipo Stars ese escuadrón de élite aquí nos conseguimos un compañero de Stars también Get away yo siempre dejo que él que él lo mate yo veo pago por ver la acción aquí me meto aquí en el camino nunca nunca llega a morderlo de nuevo este es Brad Brad Beakers se llama él que mal yo siempre he criticado los actores de doblaje de Resident Evil verdad que es malísimo parece una película porno bueno le está comentando que no que los miembros de Stars no se van a salvar de esta tomamos el yesquero bueno entre esos aspectos importantes como habíamos comentado el giro de 180 grados las armas la la podía crear municiones perdón con la herramienta también hay un punto interesante que es que ya se los voy a mostrar ya les voy a mostrar cuál es ese punto súper interesante fíjense que para hacer un Resident Evil miren cuántas balas tenemos ya en el modo difícil miren cuántas balas tenemos ya 82 balas tenemos hace falta ir a buscar la escopeta y un montón de armas de un montón de armas más pero quiero adelantarme un poco y enseñarle algunas cosas interesantes en el juego no, no vamos a perder nuestro tiempo que ir disparándola a nadie pero fíjense que que eso también es buenísimo también cuando terminabas el juego había un modo mercenario un modo mercenario muy, muy interesante que yo tripeaba mucho en ese modo después que terminabas lo pasas luego por primera vez aparte me asustaba siempre muchísimo salen un montón de zombies corriendo como nada pero bueno vamos a acabar con ellos porque lo que está allá adentro vale la pena estoy un poquito quemado jugando estos Resident Evil tengo años confieso que tengo tiempo que no lo juego por si quieren saber cuál es esta versión esta es la versión de Playstation 1 la original así que están disfrutando la versión original del título no es la versión que se le luego para Dreamcast ni para Gamecube ok ya me morieron lo suficiente ah no basta miren pues ok vamos a usar una hierba para curarnos aquí los zombies son duros huesos duros de roger ponemos aquí a los ciegos y ya están muertos ok agarramos la bencina o el aceite y la escopeta que bueno impelable la escopeta vamos a aquí tenemos el desquero listo vamos a combinarlo un rato aquí vamos a probarlo bien fuera me están esperando ya ok perdón toma listo ok continuamos en otro camino si bueno algo que siempre asustó muchísimo a la gente es que es ese gran villano ese gran antagonista como lo que contaba el juego ese personaje que de verdad nos hacía la vida cuadritos llamado némesis y cierto 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 es un personaje icónico en la franquicia de Resident Evil estoy dando más vueltas aquí con trompo creo que es para acá a ver hay una vez que nos pide ayuda pero no llegamos a tiempo déjenle en paz si también tenía eso interesante si le disparabas estos barriles rojos o unas cajas que estaban en la pared explotaban eso es algo que le da un poquito más de interacción con los escenarios a los personajes no la echamos hasta para allá y se la comen pero no vamos a ver no vamos a ver eso vamos a adelantar un poco más para que vean algo que le estoy diciendo para que de una vez vean dos cosas o dos apartados interesantes en este juego son dos apartados que realmente me encantan que le dan un toque como novedoso de todas formas si ustedes se acuerdan de alguna anécdota si se acuerdan de algo con respecto a este juego por favor déjenlo en la caja de comentarios quiero escuchar sus opiniones quiero saber que piensan de este gran título si es su Resident favorito si no también escriban arroalbizogamer88 en twitter lo mismo en instagram y bueno si te gustan este tipo de videos suscríbete al canal si quieres que empecemos alguna serie también me lo dices en la caja de comentarios y bueno a todos los voy a tomar en cuenta para continuar jugando Resident Evil ok vamos por acá ok vamos por buen camino por acá que tenemos que ir bueno pero estoy no no regalado pues regalado todos los zombies me están agarrando ok vamos no pero vamos en vía a mostrarles lo que le quiero enseñar uno de los aspectos interesantes de este título fíjense una de las cosas son los escenarios son un poco más interactivos vamos a ir un poco hacia atrás para que no nos vayan los dejamos que se acerquen más le disparamos al barril fíjense como volaron casi todos vamos a tomarnos esto comernos esto claro estoy jugando el son de vacilar un rato para que recuerden un poco vean la mecánica del juego super relax vamos a agarrar una hierba roja estas hierbas también se combinaban con las verdes o con las azules también podíamos crear distintas formas de curar veneno aquí esta puerta tiene no se puede abrir parece que le aplicaron un poco de de kerosene o algo así empezamos el jesquero y listo de este yo compré también la versión de playstation 1 para playstation vita y la pasé genial jugándolo la pasé genial de verdad jugando Resident Evil 3 que aunque no es mi favorito me encanta mira que salen unos perros corremos seguimos abrimos la puerta ok vamos a continuar por acá Shinji Mikami el gran Shinji Mikami fue el productor de este juego pero bueno él se estaba encargando más de código verónica yo creo que de la trilogía de playstation este es el más el más flojito para mí fíjense algo aquí es primera vez que vamos a ver a esto que viene el villano Nemesis que es primera vez que vamos a ver a Nemesis y va a acabar con la vida de nuestro amigo Brad ok él dice siempre la palabra Star está buscando todos los miembros pero además de conocer al villano tenemos algo que son las decisiones podemos seleccionar qué queremos hacer pelear con el monstruo ni soñando y luego entrar a la estación de policía obviamente tenemos un tiempo y entramos a la estación de policía aquí vamos el golpe y entramos a la estación de policía que es la misma estación de policía de Resident Evil 2 pero que bueno aquí Nemesis se lanza tremendo golpe contra la puerta es la misma estación de policía de Resident Evil 2 hay unas cosas cambiadas recuerden que también este juego la historia transcurre 24 horas antes o sea nosotros llegamos primero a esta estación que Leon y que Claire es 24 horas antes del primer suceso entonces fíjense que que el juego también transcurre así no es que es una no es que dos años después ni tres años después no no simplemente son unas horas antes del título pero aquí corremos un rato evitamos a todos los zombies y salimos si de verdad que es un juego que es interesante eso de de tener a Nemesis allí de tener ese villano que nos perseguía y que de verdad nos hacía la vida imposible nos molestaba muchísimo era algo interesante y a cada rato sale y a cada rato sale y tenemos que enfrentarnos a él una y otra otra vez una y otra vez entonces era algo que de verdad me parecía innovador en su momento esa persecución era algo así como una película de viernes 13 o algo así que una persona súper fuerte te está persiguiendo te está acosando y se te dificulta deshacerte de él bueno así es Nemesis pero multiplicado por 10 te va a pegar muchísimo susto en el juego pero bueno en líneas generales este Resident Evil es un gran juego es un muy buen juego para mí es el más flojo de los tres incluso pero sin embargo no deja de ser un gran título obtuvo muy buena recepción en su época tanto de ventas como de crítica el personaje Jill Valentine siempre me gustaron los personajes clásicos de Resident Evil para mí los protagonistas clásicos siempre van a ser Chris Redfield y Jill Valentine ¡Bam! y en líneas generales eso fue todo chicos espero que lo hayan pasado genial con el video que se lo hayan tripeado se lo hayan pastillado tanto como yo recuerden seguirme en mis redes sociales que las voy a dejar aquí arrobaelvisogamer88 en Twitter también en Instagram ajá suscríbete al canal si te gustó el video dale like compártelo con tus panas recuerda hoy 28 de septiembre jugar un rato si tienes por allí la oportunidad de jugar Resident Evil 3 otra vez juegale un rato y recuerda que estabas haciendo tú en el año 1999 o cual fue tu primera impresión cuando viste Resident Evil 3 es tu Resident Evil favorito Jill Valentine es tu personaje favorita en los videojuegos o de los Resident Evil así que bueno todas esas dudas y todas esas inquietudes o todos esos comentarios déjalos aquí en la caja déjalos en la caja que bueno los voy a vacilar y bueno quizás más adelante en otro video los voy a colocar y podemos hacer algo muy chévere allí con ese tipo de contenido espero que de verdad se lo hayan vacilado y ya lo sabes ya lo sabes a jugar Resident Evil hoy Resident Evil 3 que bueno es 28 de septiembre este día Jill Valentine un día como hoy Jill Valentine decidió salir a enfrentarse a su futuro así que hasta luego chao todo Gracias por ver el video.